Y tras seis años en funciones como vicepresidente de la República, Lenín Moreno dejó esas funciones. Tras su paso, quedan varios logros, entre ellos, la lucha por la inclusión de las personas con capacidades especiales. Lenín Voltaire Moreno Garcés nació en Nuevo Rocafuerte, en la Amazonía Ecuatoriana. Su madre preparaba la comida para el campo, entonces después de jugar, no servíamos lo que preparaba mamá. Tras un asalto con un disparo a quemarropa, perdió la movilidad de sus piernas. Él sintió que Dios le llamaba, pero él le dijo, todavía no me quiero ir. Después de una larga y dolorosa recuperación, decidió volver a vivir. Se transformó en un motivador profesional, siempre llevando un mensaje de alegría, solidaridad y amor. Encontré paz espiritual en el momento en que empecé a rezar por la persona que me disparó. Y seguramente a ese joven le faltó mucho amor. En 2007, su profundo interés por el servicio hacia los demás lo llevó a la vicepresidencia de la República siendo binomio de Rafael Correa, una vicepresidencia marcada por una agenda con proyección social y que hizo de la misión Manuel Espejo su tema bandera. Las personas con discapacidad tenemos la obligación y el derecho de exigir a nuestros gobiernos una atención integral. A través de sus programas que promueven la inclusión, sensibilizó a toda una sociedad, disibilizó a una población marginada y olvidada por muchos años. Hoy son respetados, valorados, orgullosos de ser un ecuatoriano con discapacidad. La que recuperó la dignidad es esta sociedad miserable que los invisibilizaba y los excluía. Ese activismo y defensa por las personas con discapacidad lo han hecho objeto de varios reconocimientos en distintos países del mundo y hasta fue candidato a un premio Nobel de la Paz. El modelo ecuatoriano trascendió fronteras, llamó la atención y generó respuestas a nivel mundial. Que Dios le ayude y que no se olviden de nosotros. Aunque dice que falta mucho por hacer, el pueblo ecuatoriano despide al hombre que con apoyo de un gobierno unido cambió el paisaje de los desolados, superó montañas, ríos y distancias. Les dignificó la vida a 293 mil discapacitados con los colores de la esperanza, el alivio del afecto, el amor y la justicia. Amigas, amigos, cálidos cómplices de este hermoso servicio, hasta siempre, hasta siempre. VLONO, Pregama Noticias.